¡Suscríbete! 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 Osclaps este... ¿Cómo se dice el coronel? Va a hacer Surf Y esto lo va a llevar a una vida muy baja A ver si además hace Paint Split Un movimiento así Hace tóxico sobre su Ikuna Así que no va a tener efecto Al parecer desperdició un turno A lo mejor predijo que se iba a quedar este Cebulae Pero yo creo que se hubiera quedado con Garte Ebbur La verdad En fin Ahora va a sacar a Scraft Y vamos a ver que predice nuestro amigo Va a sacar a su Cebulae Y va a seguir por el Crunch Así que Viendo que es más rápido de Scraft El Cebulae tiene que ir por el Nightshade Y efectivamente ahí está Vamos a ver que tanto daño le hace Tampoco le hace mucho daño, 25% Así que, hmm Cebolai puede tener un mal día en esta batalla En fin, prediciendo el Will-O-Wisp Va a cambiar a su Gardevoir Suikun también lo cambia, así que va a recibir un Signal Beam Está haciendo Signal Beam Que para atacar a Cebolai, pero uff Crítico papá sobre Suikun Así que eso simplemente va a Acortar la vida de Suikun El Surf también le afecta mucho a Gardevoir Incluso aunque Gardevoir tiene unas muy buenas Defensas especiales y con más uno En defensa especial, aunque también hay que admitir Que Suikun tiene muy buen ataque especial, porque no Así que, con ese Crítico y con el envenenamiento Suikun Ya se vuelve una presa fácil Va a sacar a Arcanine y vamos a ver Que hace, de hecho va a hacer un Wild Charge No fue por Flarebleed, simplemente porque Ese Gardevoir tiene Flash Fire Y no le va a hacer daño, es inmune Así que vamos a ver ahora que saca La batalla ya se pone un poco más para la ventaja De este Oscar Ahora saca Absol, que es un Pokémon Muy, muy poderoso, hay que tener cuidado No por las estadísticas Que tiene este Pokémon, sino por la habilidad Que es Super Lock Y por la probabilidad Que te pueda hacer un crítico Así que Oscar predijo que la mejor Iría por el Sucker Punch, sin embargo El Coronel también predijo esto Y va por lo seguro que es un Night Slash Va a ir por otra velocidad extrema, no se quiere arriesgar A que haga Sucker Punch, así que Casi lo elimina como 10 puntos de vida, un Night Slash No ha conseguido el crítico desafortunadamente Pero no lo iba a necesitar contra este Pokémon Así que un Pokémon menos para Oscar La batalla se nivela aquí 5-5 Ahora saca Zapdos Vamos a ver que tipo de Zapdos es este Este Zapdos parece ofensivo, la verdad Siendo más rápido que Absol Tuvo que haberle dado velocidad Y por la manera en que atacó Yo creo que también tiene ataque especial Pero vamos a ver Cincino, creo que esto Ay no, una jugada muy estándar Will-O-Wisp sobre Cincino Cincino prácticamente queda inútil Así que esto se turna más a favor Por parte de Oscar Y al parecer no tiene Skilling Que es la nueva habilidad Mundo de los Sueños de Cincino Así que lamentablemente para él Nada vas a pegar dos veces Y ya no tienes ataque completo Creo que esto lo debió haber predecido Y debió ir por Gardevoir Creo que esta predicción Esta rotación hacia Gardevoir La debió haber hecho el turno anterior Pero en fin Ahora va a sacar a Zapdos Es más rápido que Gardevoir Así que creo que está confirmando mi teoría De que pudiera ser Scarf O que pudiera ser más ofensivo Y pueda tener Leftovers O pueda tener otro movimiento Por ahí Ahora va a sacar a Galvantula Vamos a ver que tanto daño Le hace Zapdos Uy papá Ese año no me lo esperaba Pero también falla el Hitwave Así que La ventaja se torna a favor Del Coronel Por un momento Vamos a ver si este Thunder Uy papá Una otra evasión Que La suerte se emparejó La verdad Pero al parecer Oscar no se quiere arriesgar Ir por un Hitwave Yo en su caso Si me hubiera arriesgado No sé la verdad Por qué no lo hizo A lo mejor No se tuvo confianza Y decidió nada más Hacer un poco de daño A fallar otra vez Aunque Es muy poca la probabilidad Para fallar Pero en fin Va a ser un Thunder Suicune realmente No tenía nada que hacer Ya estaba semi muerta Aunque tenía más dos En defensa especial Era un Pokémon bastante peligroso Para el equipo del Coronel Pero al parecer Ya se neutralizó Ahora va a sacar a Sincino No tengo ni la más remota De por qué Creo que predijo El Will-O-Wisp De Sableye Sobre su Scrafty Ya que era lo más obvio Sacar a Scrafty Y rotar hacia Scrafty Va a ser sustituto Este Oscar Creo que se confió Un poco Y Vamos a ver Qué tanto daño le hace Lleva dos golpes Crítico Y destruye el sustituto Vamos a ver Si no lo llega a eliminar A Sincino Pero desafortunadamente No pega Ni una Ni dos No pega cinco veces O cuatro Vamos a ver En fin Sincino es peso muerto La verdad Sincino ahorita Ya no está sirviendo Para nada Va a hacer otro Rockblast Que va a golpear Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Al parecer Esta Si consiguió Los cinco turnos Ahora Snorlax Va a ser el Bodyslam Que Sincino No es el mejor Pokémon En defensas Debemos de decir Así que está prácticamente Muerto Sincino Así que La batalla Ya prácticamente Está ganada Para Oscar Si es que no lo juega Mal O si la Hax No le llega a afectar Ahora Coronel Rota Hace su Galvantulan Va a ser Willowheep Este Sableye Simplemente porque No tiene a Gardevoir Ya se quitó ese peso De poder hacer Willowheep Y no hacerle daño A algo Y Galvantula Lo va a terminar A este Sableye No tiene nada más que hacer A lo mejor Puede haberse hecho Recover Pero no tenía El caso Ya que creo que Un Thunder Se eliminaba Sableye Incluso con La mitad de la vida Pero en fin Este Oscar va a ser Un Sword Stance Creo que tiene que ser Un Zed Focus Sash Porque si no No se sirve Galvantula Tiene un muy buen Ataque especial Y Ese Thunder Casi Casi Lo elimina Dios mío Creo que no se activó La Focus Sash Pero no sé Wow Muy arriesgado Porque pudo haberlo paralizado Y va a ser Ice Punch Sobre este Scrafty Y vamos a ver Si lo resiste No Que ético Mala suerte Para este Coronel Pudo haber importado Si porque tenía Más uno en defensa No sé los cálculos exactos Pero como Willowheep Es más rápido Que Galvantula Lo puede rematar Así que Muy buena batalla Por parte de ambos En este caso Ha pasado Oscar Así que Les deseo suerte En sus siguientes rondas Y nos vemos en la próxima Comenten, voten, suscríbanse Adiós Y nos vemos en la próxima